Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Esa niña, por más que yo lo intento no ve, que aquí en mi ser cada día el amor crece más Por más que yo la busco y la rodeo ya ves, que se hace la inocente pero Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Dices que tú, tenía el mismo problema que yo Y yo sé que, un martes trece lo resolvió Y ahora soy yo, y ahora soy yo, y quiero encontrar la solución Para ganarme todo tu amor Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Y dice, el mambo, mambo Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robar el corazón a esa niña Ella es gentil, poquete escurridiza y sensual Y eso sé que yo cada día me enamore más Pero por más que trate de escaparse no va Pero muy pronto mía será Hoy es noche de lutería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robar el corazón a esa niña Y míralo aquí, aquí lo tengo, San Antonio de cabeza con mi brujería ¡Ay! ¡Oh, no, no! ¡Ay! 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 ¡Ay!